Lerdo AK-47 ¡Ey! ¡Hay armas! ¡Odio y vengas! ¡Combatiente! Pues a mi me iba topetado aquel día esta parte así de oscura ya no era puta madre Ah... ¿Habueraste el phone? Yone Si contestaste Ya, ya... Y debo dejarlo ir A ver si lo si Puedes van Let's go Que pro A ver si se me dedica A ver si se me dedica ¿Quién pidió una escopeta si lo... Oye, Javos ¿Sabes? Oye, Javos ¿Sabes? Recargando No 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 ¿A mí que estaba dentro? ¿No te acuerdas, Breaker? Si había una tele aquí o algo. No voy a entrar, tío. Creo que se podía entrar. Yo creo que no. Yo creo que sí. ¡Ah, mierda! ¿Me dispararon desde dentro o es que tenías maravilla? No, me dispararon desde dentro. Pero la otra vez lo reventó, tío. O sea, que cada vez hace una cosa. ¿Eso qué te hace? ¿Te ciega o qué? Si dentro no hay nadie. Ahora te pone, mantente lejos, pues mantente lejos. ¡Cargando! Ya, pero es que nos ahorramos mucho camino. Ya me he muerto yo y podemos seguir pasando. No sé si es que lo rompa, que a veces lo revienta el muy chico que tú. ¡Lo voy cargando! ¡No sé que ahora no habla! ¡Johnny, Johnny, ven, ven, ven! Según esto, el 2 de octubre mataste 12 infectados con tus propias manos. Y el 4 de octubre te mataron por fuego, amigo. Oh, vale. Es lo que pone, tío. ¿Querías oír? Sí, pues... Oye, estamos en octubre, ¿eh? Eso sí. Un minicón ahí. Sí. Este sitio. ¿Eso quién lo dijo? ¡Para de una vez! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! Me encontraste una moneda. ¿Por qué no me había quedado en casa? ¡Aquí hay una bomba de vómito! ¡Cargando! ¡Los explosivos! ¡Vómito de boomer! Wow! ¡Vow! Navidad! ¡Vómito de boomer! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¿Qué os parece si no me disparáis, eh? ¡Cuidado aquí! ¿Por qué no estáis montados en esto, tío? ¿Por qué no os montasteis antes? ¡Oye! ¡Porta, deja de dispararme! ¡Acento! ¡No! ¡No! ¡Cuál de los creces de esta parte javo! ¡Adivina que cundo había que hacer! ¡Havo salió de la... ¡De la charla y eso! ¡Tío! Tío, yo acabo esto y me voy a eliminar, ¿eh? Igual Mortal Kombat. Joder, colegas. Vale, no es por aquí, no es por acá. Joder, colegas. Ya tengo el propano. Johnny, aléjate. Dale, dale. Te dije que te alejase. El grito del psicopataense. La destruja. ¿Qué dijiste, Johnny? Nada, nada. Lo que dijo... La moquita de aquí. Muero, paisanos. Por abajo o por arriba, tío. Venga. Hace un esfuerzo. Tengo que ir aquí, Johnny. No hace nada el musicote, así que será por aquí. Mmm... Justa, ¿no? ¡Esto es el católico! ¡Binde! Get over here ¿Estáis mermados o qué? Recarga Joder, cómo duele Les hemos dado una paliza Bien, tío Lo nuestro es matar zombies Bueno, tío, me voy al killing floor Hasta luego ¡Esos culos, adentro! ¡No, no! ¡Habéis logrado que me sienta orgulloso! ¡Muero paisanos!